Bueno mis amores, vean, ya está tarde, ya casi nos vamos a ir Estos hipótenos quieren salir del agua, miren, ya está frío, tengo ya La verdad que yo tengo frío, pero estos niños no quieren salir del agua Dije ya rato, se me ocurrió inventar un día de madre e hija, de madre e hijos Para venir y pasar una tarde súper rica con los niños en las piscinas Que son los lugares que más les gustan a ellos Y después de pasar un poquito como solos y relajarnos Yo creo que hemos pasado a veces situaciones duras Ustedes saben que yo a veces soy bien reservada con lo que me pasa No les cuento todo porque, ay no sé, no quiero que piensen ¡Oh! Ya está, ya está dando lástima Entonces, pero sí, a veces paso por situaciones muy estresantes Por situaciones muy críticas Entonces, a veces siento que necesito como ese tiempo con los niños Y pues he estado pensando que cada vez, una vez al mes Vamos a hacer una salida de madre e hijos Así como la que hicimos hoy De hoy en un mes vamos a hacer otra salida así de madre e hijos Bueno, padre no porque no tenemos Bueno, sí tengo a mi papá y a mi abuelo Que son como papás, pero sería bueno también incluirlo a él en estas salidas Pero a veces es como que tiempo que quiero que solo convivamos entre ellos Entre ellos y yo, o yo y ellos, o mí y ellos, o mí con ellos Como sea Este, bueno, ya les vamos a ir hablando Miren, a mí tanto estar en el agua me cogestiona Han bañado, como no tienen una idea Han bañado tanto, tanto, tanto Por eso casi no les grabé mucho así Porque, este, quiero que ellos disfruten Quiero que ellos este día lo, lo, lo Miren, aquí andan Los muchachos ¿Qué estás enseñando a Alexia? ¿Qué estás enseñando ahí, mire Alexia? A nadar A nadar ¿Y aprendiste? Sí, mire Ajá Ya casi alcanza Amigos suscriptores, les había comentado que tenía curiosidad por la cueva que está en la piscina Así que me encontré con, eh, ¿su nombre? Sí, José Mucho gusto, José Me encontré con Don José Y le quise preguntar, eh, ¿por qué lo de la cueva? O sea, ¿cómo, cómo se originó la cueva? ¿O tiene alguna historia esta cueva? Bueno, según tiene una historia Porque más antes allí vivían los indios Ajá Los mayas Ajá Esos son los que pasaban hacia el otro cerco Ah, o sea que entonces tiene una salida Sí, tiene salida Pero como en el tiempo de la guerra Cuando los Hay habitaban los señores soldados y todo Entonces aterraron Entonces la aterraron Solo estaba muy entrada No tiene pase Pero más antes sí, dicen Ajá Ahí está la piscina Era una poza Allí pasaba el río, va Y entonces ya habitaban ellos, va Después que ya Que ya no habitaron ellos, va Vino y vivió un doctor Que se llamaba Renzo Ajá Él desapareció Era un doctor que usted no lo veía Él solo le daba anotado lo que iba a comprar para curarse Ah, daba como... Una consulta Ajá Y entonces usted llegaba Digamos que iba hoy Le decía, mire, si que yo quiero que usted vaya Se dio una cortina Entonces yo le llegaba a la mesa Usted no lo veía Él estaba atrás de esa cortina Él explicaba Y vení mañana, le decía Y entonces ya cuando usted llegaba el siguiente día Le ponía ahora Y allá solo había el papelito De donde le anotaba todo Esa es una historia Pero sí, esa cueva Sí Pasa 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 Ah Este... ¿Cómo surge la idea de hacer un turicentro aquí? Pues mire, ya entonces Los dueños de ese turicentro Vinieron y vieron Y entonces Por ver las cuevas allí Bueno, esto tiene una historia Y sofraron Y hicieron las ticinas Ah Y en un futuro Piensan hacer más cosas Porque estaba viendo Que tiene mucho espacio Sí, sí Ese espacio ya está Por abajo Entonces Pero sí Más despuesito Por cuando Cuando venga El propio El dueño El dueño Ajá El que está Empredor El que está acá Y el que está en estado Ah Va a venir especialmente A hacer una Remodelaciones, digamos Más honda Con deslizadero Y todo Bueno, José Este... También quería preguntarle Este... ¿Verdad que esto también Lo rentan para eventos? Digamos, para una boda Cumpleaños Cumpleaños De quinceañeras Todo esto Fíjate La gente le gusta Porque es bien bonito Y bien calmado Sí Y sobre todo Tranquilidad Y que uno siente Como que está en medio Rodeado de la naturaleza Rodeado de la naturaleza Ajá El río allí La quebrada Hasta el Chacalín Todo pues Bien bonito Pues la gente Mira cómo le encanta Vi que a gente Todo lo viene Arquila ahí en el rancho Para venir a descansar A comer Y se van No bañan Ya está Se siente feliz ¿A qué horas cierran? Le cerramos a las cinco A las cinco de la tarde Ah, pues Sí Bueno Muchas gracias Don José Ha sido un gusto Y gracias por la atención Muchas gracias Bueno Bueno amigos Suscriptores Ahí y don José Nos estaba contando La historia de la cueva Que les estaba mostrando Tenía mucha curiosidad Sobre ese lugar Este Y miren Ya como a esta hora Es como cuando se pone más bonito El sol ya va bajando Y ya hay como sombra Puede venir usted a cenar Este A pasarse una tarde agradable O hacer un día de madre e hijo Como lo que nosotros hicimos ahora Así que espero que les Espero que les haya gustado Estos videos Este Miren Les voy a dejar una Un videito cortito Así de De cómo es En realidad Este lugar De que está Súper Súper Bonito Súper Tranquilo Puede venir Descansar Pasársela Súper Súper Increíble Y sobre todo Allá En aquella Allá Usted puede ir a pedir Su cafecito con pan Puede ir a pedir Su helado Comida Este Hamburguesas Enchiladas Papas fritas Tienen variedad Para que usted pueda pasar Un Su rato Agradable Y le rentan una maca También O puede traer Usted también Me estaba diciendo El que también Dan acceso A que las familias Que quieran venir Y traen algo ya Para comer También Ellos lo dejan entrar Porque hay otros lugares Que no le dejan entrar comida En cambio En este lugar Si Usted puede traer Su comidita Solo paga la entrada Y viene Y se pasa un día O una tarde Súper agradable Con las personas De su familia Con las personas Que usted guste Venir a pasarse un rato Mire Te puede ir a Carmelo Usted O a la Carmela No importa Usted a divertirse Viene y a pasar Una tarde Súper agradable En este lugar Bueno Amigos Socrutores Ahorita vamos a ir A comprarnos Una paleta Para allá irnos Y si usted No quiere helar También Venden cafés Y los Ustedes Ahorita vamos a tener Una paleta Una paletita Paletita Yo quiero de unos Chiquitos Pero no veo ¿Qué cuesta eso? ¿Qué cuesta eso? ¿Tú? No, déjate la leche ¿Cuál se lo llevo? Uno setenta y cinco Es como un sorbete Un ice cream Un ice cream Vaya Volvete Vamos a comprar Imagino congestionada La nariz Tanto está metida En el agua Un ice cream Un ice cream Un ice cream Un ice cream Le íbamos a comer Esta paleta Porque yo ya Se la había prometido Alexia Aunque no me estaban Haciendo caso Que se la había hecho De la piscina Pero como ya Les había prometido Esta paleta Dije Se la voy a comprar Miren mi sorbete Ay, qué rico Cucharadero Ay, qué rica está esa ¿Quién me ayudó A sacar el millo? Es como de Es como de Es como de ¿Colete con leche? Algo así Sabe rico Muy bien Ya, bueno Vamos a hablar Qué hayas impresiones De El invento Que nos hicimos hoy De De una salida De madre e hijos Neni ¿Cuáles son tus impresiones De esta salida, neni? Muy feliz Y me gusta Que mi mamá Ya ¿Qué más? Y la quiero mucho Ajá Sobre todo Cuando te saco a pasear Sí Y no me compro el labio Ajá ¿Y cuáles son las condiciones Para hacer tía de madre e hijo? Que no hay que apagiar No, ¿cuáles son las condiciones? ¿A qué hay que hacer Para que estos días se den? Ajá Que lo portemos bien Ajá Que le hagan caso Ajá No, yo voy a estar detrás No, yo voy a estar detrás Cámara Sí No quiero darles la cara Porque está avergonzado Porque no me hacía caso De salir de la piscina Las impresiones De tu día Que estoy feliz No sé que le dio a mi mamá Sacarlos ahora Ajá 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 ¿Cuáles son las condiciones Para que se den estos días? Portarse bien Hacerle el caso No rechazan ¿Cuál es la tarea? Cumplíla Tú vas a hacer las tareas Yo ya salí Ajá La barbita De la Alexia Mira Así es Estas son las impresiones ¿Y las suyas? Ah, las mías Ajá Ah, las de mi Bueno Bueno Ustedes saben que a mí No me gustan tanto las piscinas Ustedes lo saben Pero yo Porque se diviertan Nos traen un rato Las condiciones igual Son que se porten bien Para que días como estos Se repitan Y Ha estado muy bonito el lugar Hace tres años Estábamos sacándole la cuenta Que hace tres años venimos Ajá Hace tres años Yo me he venido Y esto queda cerquita O sea, está en prácticamente Cinco minutos antes de llegar a Gotera Cinco minutos venía grabando Dende que entramos nosotros Ajá Así que Está bien Ojalá la gente se porte bien Para que se repita Y obviamente que ustedes vean Nuestros videos Para Yo también poder sacar Estos chicken wings Y Hacer más videos como estos Así que El cono de esto Trae chocolate abajo El cono de esto trae chocolate abajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!